En Ecuador, dos hombres fueron detenidos este jueves por presunta responsabilidad en el asesinato de César Suárez. El fiscal que investigaba la toma por parte de pandilleros de un canal de televisión recibió una ráfaga de disparos mientras iba a bordo de su automóvil en Guayaquil. Con más de 20 impactos de bala, asesinaron al fiscal de la provincia de Guayas, César Suárez, cuando conducía su vehículo en el norte de Guayaquil la tarde del miércoles. Este jueves, el comandante general de policía informó por X la detención de dos presuntos implicados en el asesinato, donde compartió fotografías y dio a conocer el decomiso de un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos. El fiscal de 39 años investigaba sonados casos de narcotráfico, corrupción en la venta de insumos hospitalarios y hace apenas ocho días, fue asignado para indagar el ataque terrorista en las instalaciones de TC Televisión el martes 9 de enero en Guayaquil. Tras el crimen, la fiscal general de la nación, Diana Salazar, emitía este mensaje. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Según datos no confirmados, el fiscal se dirigía a una cita de trabajo. Al parecer iba a una audiencia. ¿Este delito? No lo sé porque estamos en investigación. No puedo dar más declaración. La policía explica en un chat de prensa que la muerte violenta fue al estilo sicariato y que pudo verificar que el cuerpo del fiscal presentaba varios impactos de bala. Ecuador sufría un estallido de violencia la semana pasada, incluidos la toma de rehenes de más de 200 funcionarios penitenciarios, explosiones en varias ciudades y el secuestro de policías. Es importante mencionar que tras la muerte del fiscal, el gobierno de Novoa ratificó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado en el país sudamericano y rechazó cualquier tipo de violencia, mientras que aseguró que su apoyo total continúa a las Fuerzas Armadas que están combatiendo esta violencia. Y ha calificado también a sus grupos como grupos terroristas y sigue el estado de emergencia en ese país durante los 60 días. Gracias por ver el video.